¡Hola Reveladores! En el especial de hoy vamos a hablar de la serie de Shadow Hunters o Cazadores de Sombras. Bueno Reveladores, como ustedes habrán visto, hemos plagado Facebook de Revelando Mundos con avances, fotos de la grabación, con un montón de noticias que tienen que ver con Shadow Hunters que es la serie que ahora le están dando una oportunidad luego de que tuvimos adaptación cinematográfica de Cazadores de Sombras. Y hoy les quisimos hacer este video para comentar un poco qué nos está pareciendo esta adaptación, cómo sentimos los personajes, ahora las actuaciones de lo último que ha salido, así que vamos a ir indagando en eso. La serie de Shadow Hunters se estrena en enero de 2016 y la primera temporada va a tener unos 13 capítulos por ahí, más o menos. Y bueno, personalmente estoy bastante emocionada con la serie, aún tomando en cuenta que no me terminé leer la saga porque no me gustó mucho, no me golpeen. Y la película, nada, pero lo que es nada, no pasa nada conmigo, no me gustó ni siquiera el cast, aunque creo que Clarice la rescató. ¿Cuál es la mía? Lily Collins. Lily Collins, eso. Y bueno, pero ahora la serie es como, he ido viendo a poco las imágenes que va subiendo Ale porque es más fanática que yo, pero me convence Jace, y me convence Izzy, y me convence Magnus. Ya, pero ahí vamos a ir hablando, tranquila, tranquila. ¿Qué más? A ver, ir comentando los aspectos generales. Se estrena el 12 de enero, son 13 capítulos aprox que ya están grabados, de la que va a ser la primera temporada, ya sea la elijan o no la serie para seguir haciendo más temporada, hay sí o sí 13 capítulos para disfrutar. Tenemos a nuestros protagonistas, que en cuanto a Clary, tenemos a Kate o Catherine o Kat McNamara, y tenemos a Dominic Sherwood, que hace día de Jace. Y bueno, a él lo podrán reconocer un poco porque él ya hizo de Christian Ocera en Vampire Academy, y porque él es el protagonista de uno de los videos de Taylor Swift. Entonces, ¿sí esto? Yes. Él es ese rostro bonito de ojo, intrigadores. ¿Qué más? Comentarles también que tenemos a dos latinos en el cast, que son Alberto Rosende y Emerald Tobía, que ellos interpretan a Simon y Izzy, que con Izzy yo ya tengo un crush porque es demasiado guapa. Su crush femenino. Claro, es como, oh, eres regia. Y es simpática y está muy orgullosa de poder tener la oportunidad de traer todo esto de su herencia latina a una posible serie que se la puede catapultar a una fama más grande. ¿Qué más? Tenemos en el cast también a Matthew Daddario, hermano de Alexandra Daddario, la chica de Percy Jackson, Anabel. Él, que también está guapo, muy guapo, ha desarrollado durante las grabaciones de la serie muy buenas habilidades con el arco de flecha. Como han podido ver en algunos videos de Instagram, en donde él sale disparando una flecha y dando en el centro de un blanco sin siquiera mirar. Así que sí, está muy bueno el cast. Está muy bueno. Sí, muy bueno. Está muy, tiene muy buenas habilidades, está bien elegido. También tenemos al actor de Magnus Dane, que no recuerdo su nombre. Pero sí, es el chico de Glee que no recuerdo. Sé que es algo junior. Ah, ok. Pero no recuerdo su nombre y tampoco lo noté. Pero no importa, todos lo íbamos bailando y yo creo que es un buen personaje. O sea, es un buen actor para el personaje. Aparte que lo que se ha visto, las imágenes y tráileres y sneak peeks igual es como... Le pega, le pega. Le da su botón. Bueno, ya vimos uno de los primeros tráileres que lo vamos a compartir igual en la cajita de la descripción para que ustedes pasen a verlo, así que no lo han hecho. Y yo soy así como nueva en el tema porque no me he terminado leyendo los libros y ya lo dije y todo eso, pero me gustó. Me gustó y encuentro que se ve mucho mejor que la película, en calidad. Ya el cast estaba con una parte de yo en calidad de imagen, todo eso, encuentro que se ve mucho mejor. Ahora, sí tengo que decir que a lo mejor la actuación de la niña no me convence mucho de la actriz que se declara. Como que fotos y todo súper bien, pero como que actuando como que fue como... A mí me pasó algo similar. Vi el tráiler y... O sea, primero estaba un teaser. El teaser, oh, pero ventilé y fue como muy al estilo de las series de la CW, que es como cuando ponen intriga y salen los personajes mirando la cámara y todo. Fue mucho en ese estilo y yo lo comprendí el tiro, no tuve problema ni me quejé tampoco. Después con el tráiler, con ese inicio, con esa clary pequeña y esa música que no me gustó y dije como, ay mamá, estoy asustada. Fue como, no me convence. Pero después fui viendo los gritos de Kat, me convencieron menos. Pero dije ya, tengo que esperar a ver escenas. Porque obviamente están recién lanzando lo que pueden. Y el proceso de producción todavía tienen que, por ejemplo, si faltan efectos o se ven extraños, de aquí a enero van a estar todos retocados perfectos para que se vea lo mejor posible. Entonces después ya cuando pude ver los teasers, o sea, los sneak peeks que salieron, que son cuando persiguiendo un demonio a Pandemonium. Cuando están Izzy, Alec y Jace, eso ya me gustó mucho más. No sé si a ti te gustó como esta ambientada, la música. A mí fue eso lo que me gustó, como tú dijiste, la ambientación de la escena. Más que nada me convenció un poco más porque es como más oscura, por así decirlo. Entonces eso fue como, ah ya, estamos bien, vamos bien encadenados. Así que le tengo fe. Y como que se, siento que se va mezclando, va a ser una serie, siento que se va a sentir más como urban fantasy, que se va a mezclar más lo que es estar en la ciudad y que estén estos elementos que hacen más rica la historia. Además que cada parte de la historia se va a ir haciendo bien, y no todo así como un punto para alcanzarlo en dos horas como fue la película. Sino que va a estar bien organizado en los trece capítulos. Espero, por lo menos la esperanza que la tengo. Porque tampoco no sabemos hasta dónde van a llegar con estos trece capítulos. Otra cosa que me gustaría destacar es que me ha gustado mucho la música que usan para ambientar estas dos Sonic Peaks y el trailer. Sí, van a salir a pelear. Sí, como que despierta al cazador de sombras que tienes dentro. De hecho a mí me entusiasmó mucho porque con la película la vi antes de leer el sexto libro de Cazadores Sombra y como que ya los personajes, como no me habían gustado mucho los actores y el Jace que habían escogido no me gustaba mucho. Y parecía que faltaban cazuelas. Sí, como que lo tenían que alimentar un poquito porque a mí Jamie Camperbauer me gusta como actor, pero lo tenía muy flaquito. Todavía parecía muy frío. Así que no, era como difícil entusiasmarse un poco con el libro. Obviamente el libro fue bastante bueno, pero como yo tenía mis expectativas muy altas luego de leer los orígenes, era muy difícil que volvieran a encantarme ya que en los orígenes está todo más compacto. Y obviamente no podemos dejarte video sin hablar de los chicos guapos que actúan en esta serie. Para mí Simon o Alberto. Que tiene una persona guiada bastante ambitada con... No sé qué será, pero estas le entrevistas demasiado encantador. Sí, la foto y siempre con su sonrisa así. Sí, cuando ya se pueda ver algo de Sissy. Queremos ver Sissy. Sí. Que de hecho han dejado ver algo que en estos, en algunos de los capítulos, Sissy va a cocinar. Y Sissy va a tener que probar su comida independientemente de si le quiere rico o no. Ok. Entonces ahí va a haber un momento Sissy para aquellos que lo estén esperando. Bueno, y con eso terminamos un poco nuestra discusión hasta el momento de lo que llevamos conociendo de la serie de Shadowhunters. Y queremos saber qué les ha parecido a ustedes, cómo va el tema de las actuaciones, quién los va convenciendo o no. Porque ya hoy día estuvimos viendo un poco en el Facebook de Revelando qué les gusta o no de la que escogieron de Clary en comparación a la Clary de Lily Collins. Y vayan dejándonos en los comentarios todo aquello que les haya gustado. Cualquier duda o si quieren que hagamos más conversaciones de este estilo. Y vayan sugiriendo todo lo que quieran ver en el canal. Y nos estamos viendo en otro video. Que estén bien. Adiós. Adiós.